buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades y aquí lo tenemos el título tan ansiado y tan esperado desde que nos enteramos que lo sacaba alicat game este fábrica de chocolates y además en su edición deluxe lo comentábamos antes de empezar el directo que tenemos aquí la edición deluxe aquí súper bonita y ahora yo me voy dice los juegos de sauron no puede ver no puede haber estos componentes porque abre otro ella y en casa presentación de este juego es un juego de 1 a 4 jugadores con partidas duración aproximadamente unos 60 90 minutos y a partir de 14 años lo edita en castellano maldito games y su autor es matthew dunstam y brett j gilbert vale tenemos una edición deluxe que me interesa más de nivel tenemos una edición deluxe que han sacado una tirada limitada o sea no sé cuánto qué número de pero no han salido muchas 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 pero álamo comentó que han sacado esta primera tirada en edición deluxe con lo cual cuando vuelvan a reimprimir van a ser ediciones normales que quiero decir con esto que si os mola lo que veis y os mola el juego no tardéis en pillarlo porque una vez que se acaben y salgan luego las siguientes ediciones no va a venir en este formato de deluxe vale yo me quiero pirar y no puedo bueno por ahí también acaba de llegar mar de meeple que dice me interesa y una cara de vale y nada tenemos esta edición deluxe que nos pone aquí a ver dice estamos en la maravillosa época en la que se comienza a fabricar chocolate en masa y sólo una fábrica será la envidia del mundo entero en fábrica de chocolates de chocolate tú y tus rivales construiréis una fábrica trataréis de contratar a los mejores empleados y produciréis diversos chocolates que venderéis tanto a humildes tiendas locales como a grandes almacenes personaliza tu propia fábrica con nuevas y mejoras en máquina luego empuja los grandes de cacao los granos de cacao a la cinta transportadora para que la máquina los tuesten y generen diversos chocolates que podrás refinar y procesar vamos un euro en toda regla como guinda añade a todo esto algunas deliciosas y crujientes decisiones ya puedes ponerte en el envoltorio a fabricar de chocolates la opción más suculenta de cualquier noche de juegos vale o sea esto se viene o sea yo estoy viendo hay un montón de logos porque es que se viene muy buenas tardes a mangelas que también acaba de llegar y bueno esto para abrirlo ojito porque como viene con su digamos lo diré esto para guardarlo en la caja deliciosas decisiones sí sí totalmente pues ojito con eso bueno vamos a poner la pantalla cenital que veáis que os parece la portada a ver vámonos aquí a la pantalla cenital vale bueno pues ya estáis viendo muy buenas tardes a fm que también acaba de llegar la playa a la playa luego más tarde vamos a hacer un vídeo luego en twitch en la playa que vamos a hacer un tag que nos han nominado vete ya la playa diego y no abras el juego no vale aquí tenemos fábrica de chocolates fábrica de chocolates edición deluxe madre mía bueno la portada con su brilli brilli madre mía por favor qué maravilla por favor qué cosa más bonita qué cosa más preciosa mira 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 el brilli brilli mira mira brilli brilli así deluxe deluxificado qué maravilla por favor mira qué maravilla de portada deluxe total y aquí esto por aquí y ha visto que no te está esa portada que me parece una maravilla pues aquí tienes la otra me encanta o sea qué guay ya lo explica en tu casa yo lo explicará en tu casa dice mar de mí para amar de los juegos de sauron vale tenemos aquí este juego que se ha llevado sello de aprobado de la dice tower fábrica de chocolates dennis martin es el ilustrador y edición deluxe vale bueno pues 14 añitos 60 90 minutos y tiene su modo en solitario tú dime que has cambiado los 300 euros del catán 3d por la fábrica de chocolate vale que no encontramos reglamento igual que el envoltorio de este de esta fábrica que no encontraba por aquí si es que ya estáis viendo nada más que esto que es que es precioso instrucciones introducción componente este juego tiene todos los ingredientes para ser uno de los juegazos seguro acerca de tu fábrica objetivo del juego cómo jugar preparación claro aquí este hombrecillo aquí diciendo mira quieres un poco de chocolate mira qué cosa más rica cógelo cómetelo y saborea lo tendrás un festival de sabores en tu boca y aquí tenemos a la muchacha que va en el camión no te preocupes jefe yo lo llevo ahora a donde haga falta estaba fatal de la cabeza y bueno pues diferentes instrucciones aquí tenemos a la señora que yo creo que tiene un poco de dinero porque fijaros la de collares que lleva en la camiseta eso dice todo para mí todo para mí he hecho a echar en el camión que me lo llevo y yo dice digo tú fabrica el chocolate y yo me lo como vale pues diferentes instituciones y tenemos un reglamento de 15 páginas agradecimiento y bueno ya estáis viendo nada más que el diseño de las instrucciones una maravilla vale madre mía por favor fábrica de chocolate tablero de contabilidad el juego creo que dura como seis días de una semana aquí tenemos lunes martes miércoles jueves viernes y sábado vale este tablero lo vamos a colocar ahí por el centro de la mesa yo creo que estos serán los puntos de victoria aquí vamos a poner una serie de máquinas vale y aquí tenemos digamos el proceso del chocolate desde el cacao hasta que se convierte en una caja roja de nele en este caso la han puesto azul pero fijaros el cacao se puede convertir en una onza una onza se puede convertir en las tabletas de chocolate que hay dos tipos de tabletas de chocolate las tabletas de chocolate las podemos convertir en los chocolates envueltos y es chocolate envueltos los podemos convertir en las cajitas en las cajas esas de chocolate de surtidos surtidos de chocolate muy buena acudicito que también acaba de llegar y luego aquí pone pedidos de tienda vale y aquí pues imagino que pondremos también cartas por abajo y es bombones deliciosos bombones fijaros todo súper decorado por delante por detrás lo que siempre decimos que nos gusta de los tableros que estén todas estas cosas bien cuidadas pues está todo de momento súper súper cuidado voy a por una onda ahora vuelvo imagino que será una onza no mira por ahí también acaba de llegar rosa maría y que no encontramos por aquí puesto lo que él con los diferentes cajas de estas cajas esto queda muy bien el troquel es bastante grueso y aquí es donde vamos poniendo pues si tenemos cacao si tenemos una onza si tenemos la tableta o lo que sea y esto va a ir avanzando en nuestra fábrica por una serie de cintas transportadoras y cada vez que se para tiene al lado una serie de máquinas que vamos a poder a ir procesando los diferentes el cacao bueno como habéis visto esa forma de ir mejorando de los productos vale y el dinero vale por diferentes planchitas y esto es lo que hablábamos que además tiene su hendidura para que no se salga vale nosotros este juego es para jugarlo con chocolate cerca totalmente esto vamos a ir poniendo por aquí los diferentes las diferentes cajas veis esto no se cae porque tiene su hendidura para que para que no se salga son cosas que al final pues molan no entonces esto va a entrar por aquí veis aquí ya tenemos una máquina ya creada que el cacao lo podemos convertir en onza hay que pagarlo con carbón para que la fábrica funcione vale aquí vamos colocando diferentes maquinarias de una serie de cartas que vamos a ir ganando chulada la verdad que sí guapísimo aquí vamos a poner esto y esto va a ir avanzando aquí podemos mejorar cualquier tipo de chocolate a la siguiente como habéis visto en el tablero de antes aquí ya vamos a poder mandarlo a los almacenes por aquí ya vamos a tener un almacén vale y esto va a seguir ese ese proceso vale pues estos son los tableros de cada jugador que son iguales como estáis viendo vale todos con su vendidura y además este juego todos los componentes son con forma muy londos sean los componentes y todavía no hemos llegado a el chocolate muy buena de ver si que acaba de conectarse también por aquí pero acabamos de llegar ahora a los componentes estoy deseando de ver la partida no sé pero me atrae pero no lo suficiente para comprarlo pues yo creo que esto va a estar guapísima más es un euro de gestión por lo que estamos viendo y con chocolate y todo deluxe fijaros creo que está en la loseta del jugador inicial no es una loseta es una tableta de madera de chocolate o sea la fábrica de chocolate increíble no sé si se aprecia pero es que vamos una maravilla vale bueno vamos a verla antes de ver estos componentes un poco explicar o que son loseta no son cartas y aquí tenemos cartas y tenemos loseta y aquí tenemos más cartitas bueno voy a hacer esto a un lado entonces tenemos esto por aquí los dos maletas está ya sufriendo está sufriendo por dentro aquí tenemos un montón de loseta vale que pone máquina 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 estas son las máquinas de las que estaba hablando pensaba que eran cartas pero no son loseta aquí si tenemos cartas pero estos son loseta si efectivamente y estas loseta que las vamos a ir poniendo en el tablerito este que hemos visto al principio se van a poner y vamos a ir pudiendo pudiendo comprarla y eso pues van a ser las diferentes losetas que las vamos a ir pudiendo pudiendo colocar en los diferentes zonas de aquí del tablero entonces las máquinas que te viene ahí con el carbón que te cuesta que funcione pues va a necesitar ese carbón entonces evidentemente esto cuando se vaya avanzando podemos usar las máquinas de cada sitio para ir mejorando nuestros productos ya está me he perdido lo acaba de abrir acaba de abrir su fábrica de chocolate vale aquí tenemos cartitas con su abre fácil ojito que se ha abierto yo creo que ha sido la primera vez en la vida en la historia de rincón de jugones que ha abierto un abre fácil tan sumamente rápido interesante tamaño de carta gracias cuyo edificito por recordármelo lo tenía aquí pues ya se me había olvidado tamaño de esta carta es tenemos dos diferentes tamaños de cartas este sería el tamaño de para que le entre bien el naranja 43 por 65 43 por 65 las naranjas vale de este de estas cartas bueno y aquí tenemos pues pedido de las tiendas lo que las tiendas nos van a dar el dinero por lo que no sea la digamos los chocolates que quieren en qué formato lo quieren y el dinero que dan vale que esos son los pedidos de las tiendas y aquí tenemos director de la de fábrica aquí como no se imagino que esto serán como objetivos ya no sé ya tanto no no llegó vale objetivos semanal para ganar por dinero o punto lo que se imagino que aquí los puntos de victoria será el dinero vale muy bien compras fundas de dos por dos metros y caben seguro con la falta de azúcar que tiene nuestro digo capaz de comerse las fichas del juego esto no se juega con malicia se juega con hambre a ver quién saca fundas para las cartitas con con agujeros del show clover es que no hemos probado ese show clover y no sé cómo son las cartitas vale por cierto aquí pondrá en los componentes cuántas cartas son 124 marcadores de chocolate 54 cartas de pedido de tienda que son esas y 35 cartas de empleado que son las que vamos a enseñar ahora y 26 cartas de director de fábrica o sea que vaya a necesitar por lo menos 100 vale con 100 nos lleva vale luego nos encontramos los empleados que también son cartas vale los empleados que nos van a dar una serie de de ayudas puedo decir que al fin y al cabo en una fábrica necesitamos a trabajadores no este me ha costado más abrirlo vale y tenemos esta carta yo creo que es más de tamaño normal estándar vamos a medirlo también que va a ser yo creo que la verde le va a entrar muy justilla yo creo que sí es que en la verde es tamaño sí porque ya una más grande se va a quedar demasiado la tamaño 63 por 8 63,5 por 88 que es la verde si las fundas verdes vale pues hoy el juego parece más complicado de lo que parecía a priori sí sí el juego el juego tiene tiene su gestión su buena gestión aquí tenemos los diferentes empleados vale y aquí tenemos esto que esto lo vamos a colocar en esta parte del tablero aquí colocaremos el carbón que vamos a necesitar para hacer funcionar las máquinas y aquí es donde vamos a mandar pues nuestro nuestro chocolate cuando esté solo para el director de fábrica imagino que empezaremos así si no hacemos directores iremos mejorando no pero el caso es que los productos a lo mejor si está esto aquí lo podemos mandar aquí aquí es donde va a ir a parar el carbón que ganamos porque en el tablerito que hemos visto antes que ponía semanal ahí vamos a ganar al principio de la ronda de cada de cada ronda de cada día de luna sábado un número de carbón vale de carbones a ver si soy capaz de sacarlo aquí vale como veis aquí el lunes vamos a ganar 5 de carbón el 6 el martes 6 y así sucesivamente clanes de calendonia viticultura y colores de parís juegan canos vale pues aquí tenemos el tema de los empleados diferentes mineros la operaria el vendedor vale el mecánico los diferentes empleados que también lo colocaremos en ese tablero de ahí del principio y ahora bueno también nos quedan aquí una serie de cartas también que son más grandes de otro tamaño ya estáis viendo todas las cartas los tamaños que necesitamos hay cartas de distintos tamaños tenemos estas cartas vale que ésta sí que es verdad que no no sé para qué son y su tamaño que son de capsa muy buenas que acaba de incorporarse también al directo eso es regalar esto regalar mira esto tiene de el tamaño es tamaño 70 por 120 vale 70 por 120 esa es la funda de esta carta me encanta el chocolate pero ese no se puede comer sí sí totalmente muy bien había hecho su apuesta de 65 por por 100 pues no son 60 70 por 120 grises vale vale pues esos son todos los tamaños de cartas que tiene el juego y ahora viene la maravilla de componente tenemos por un lado los los marcadores vale que son marcadores fijaros qué detalle que han puesto todos en la misma bolsita pero el rojo aparte el rojo en mi color va en otra bolsita como tiene que ser en otra bolsita como tiene que ser luego vamos a ver los componentes porque los tenemos de diferentes tipos tenemos el carbón mucho esto para acá el carboncito perdón eso es esto es el lo que acabamos de abrir ahora mismo y hacer un poquito de zoom a ver si soy capaz voy a hacerle un poco de zoom a ver si se ve mejor he dicho que esto era el carbón no esto es el cacao vale el carbón lo tenemos por aquí el carbón citó carbón cacao después hemos dicho que del cacao lo convertimos o este el carbón a lo mejor claro aquí tenemos carbón más grande que será cada el grande equivaldrá a cinco y los pequeños a uno o a tres no sé vale hemos dicho que el cacao se convierte en onzas de chocolate que están por aquí las onzas de chocolate la onzica de chocolate aquí mira que cosa más guay ha salido un mensaje azul como que ha salido un mensaje azul no lo he visto un mensaje azul de qué tipo pero era peligroso vale aquí tenemos la onza de chocolate y ya sabéis que de la onza de chocolate se puede convertir en dos tipos de tabletas tenemos esta tableta por aquí o esta tableta en las pantallas fuera del chat puede ser no sé ni idea y aquí tenemos otra tableta otro distinto de tableta porque de la onza podemos evolucionarlo digamos de esta tableta o a esta tableta que tenemos aquí azul como los gatos azules yo no me estoy enterando de nada vale y luego pasaríamos la siguiente mejora es o el chocolate ya en envoltorio rojo o el chocolate en envoltorio amarillo veis que cosa más bonita a lo mejor era el juego azul yo no me estoy enterando de nada vale y luego por último la última mejora es pues convertirlo en una caja de surtidos de chocolate y ahora esto a comer y aquí tenemos yo creo que esto será la loseta o el pedazo de maderoque maderote del jugador inicial y aquí tenemos también otra como la fábrica aquí tenemos la fábrica de chocolate y fijaros si no tiene esto componente vale y bueno el inserto sí que es verdad que es normal no tiene nada por aquí y esto es todo esto es todo lo que tiene este fábrica de chocolate muchísimas ganas de verdad muchísimas ganas de de hincarle el diente nunca mejor dicho parecen tabletas de chocolate con leche y yo prefiero el negro calidad o sea increíble esta edición que han sacado de fábrica de chocolate la edición deluxe ya sabéis mañana sale a la venta su pvp de 50 euros en los juegos de sauro lo tenéis por 42 con 45 y si ponéis el código descuento r de jugones pues un 3% más baratito o sea que si os está llamando este juego y quería haceros con él no tardéis mucho por si se agota ojito ojito con eso así que nada jugones si ha gustado el vídeo a me gusta suscribiros al canal seguinos por las redes sociales un 43% no un 3% un 3% de esos 42 con 45 si ponéis el código descuento r de jugones un 3% entonces lo dicho a me gusta suscribiros discord twitter instagram facebook campanita todo así que nada jugones que nos vemos en el siguiente vídeo un 2%